Para innovar en la cocina, pruebe con la comida peruana, preparando por ejemplo una salsa de perejil, que es parte de la paleta de sabores en la gastronomía de Perú. Este es el tip para acompañar y marinar el mejor ceviche peruano. El perejil es además ideal para decorar los platos. ¡Gracias!